El pasado viernes tuvo lugar un acto entrañable de agradecimiento en el Colegio Santa María de Trujillo, conocido popularmente como Las Azules. Recopilamos rápidamente y les contamos que corría el riesgo, como ya saben todos ustedes, de no haber abierto sus puertas en este curso. Funciona desde hace años como una escuela hogar en la que viven durante el curso para asistir a sus clases más de 30 niñas procedentes de diferentes localidades. El asunto se arregló y ahora las madres y los padres de estas alumnas han querido hacer un reconocimiento a las personas que, según ellos, desecharon una mano para que el colegio pudiera seguir adelante. Este agradecimiento lo han hecho en las personas de Alberto Casero como alcalde de Trujillo y Joaquín Paredes como concejal de Izquierda Unida, si es. Buenas tardes. No sabéis lo contenta que estoy de estar aquí con todos vosotros aquí. Como todos sabéis, con los alumnos unidos para materializar en un acto el agradecimiento que sentimos hacia el alcalde de esta localidad, Alberto Casero, hacia el concejal de Izquierda Unida, Joaquín Paredes, que no ha podido asistir. Y, al igual que a los miembros de la Fundación, que tenemos una representación, Mercedes, ¿dónde está? Mercedes. Viene ella en representación de la Fundación, que aunque en un principio les tocó cargar con el... que eran ellos imputables de cierre, hemos comprobado que no, que ellos en ningún momento dudaron en apoyarnos para que esto continuara abierto. Según lo que todos recordáis, la última vez que estuvimos aquí, en este salón de actos, con dos señores aquí sentados y nosotros ahí detrás, en aquella tarde que vinieron a comunicarnos que la escóloga se cerraba y que no había nada que hacer, porque la congregación que estaba, se iba y no encontraba otra congregación para hacerse cargo de esta salón. Eso creían ellos, que no había nada que hacer y que lo iban a aceptar, sin más. Estaban muy equivocados. No se imaginaban con qué padres estaban hablando ni qué autoridades tenían recién estrenadas en esta localidad. Yo tampoco. Yo fui la primera sorprendida ante vuestra reacción, de valentía, de fuerza, de plantar cara a una situación que parecía imposible de cambiar. Porque ellos lo tenían clarísimo. Decían, esto se cierra. ¿Os acordáis? Bueno, primero que recurrirte y fue al alcalde, y éste se implicó desde el primer momento. Nos aconsejó, nos animó, habló por vosotros, a los compañeros gobernantes, nos consiguió entrevistas. Bueno, ya lo sabéis todos igual que yo. Pero no estaba él solo, sino que también contaba con la ayuda de la estimada Rebe de Joaquín Paredes, concejal del Ayuntamiento por Izquierda Unida y que puso a su pueblo por delante de los ideales políticos y nos dudó en ayudarnos y en juzgar en nuestra misma dirección. A la vez aparecieron una emponja que no conocíamos de nada. ¿Recordáis? Por lo saber, no sabíamos ni pronunciar su nombre. Ellas tampoco nos conocían a nosotros. Pero, aunque con un poco de miedo ante los desconocidos, aceptaron el reto de hacer un nuevo postulado y aquí las tenemos. De manera que, entre todos, habéis conseguido lo que parecía imposible. Que esto no se cerraba. Por eso los padres, desde el primer momento, habían decidido que tenían que hacer algo para agradecer el esfuerzo. Y aunque no sea gran cosa, la pequeña merienda que os tenemos preparado, están encantados de poder decirles gracias. A todos, autoridades, hermanas y fundación. A lo que también nos sumamos las profesoras, que estamos muy contentas de estar aquí y animamos a empezar la lucha para que ya que nos han dejado un año, pues que continúe abierto para siempre. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Fue el 14 de junio cuando los padres recibíamos la mala noticia por boca de nuestras hijas. Mamá, que cierran las azules. Era lo que nuestras hijas nos decían por teléfono al hablar con ellas. Todavía recuerdo la sensación de escalofrío y el desamparo que entró en mi cuerpo, tanto a mí como a todos los padres. No podíamos consentir esto. Que cerrarse en esta escuela hogar era perderse un servicio social, educativo y novo, imprescindible en Trujillo y en la comarca. Con la angustia de la situación, el 15 de junio, varios padres pusimos al señor alcalde al corriente de la situación. Desde ese mismo momento, nos atendió, escuchó y ayudó en todo lo posible para evitar el cierre. Desde ese mismo día, también madres, padres y trabajadores de esta escuela hogar nos unimos para evitarlo y pedimos ayuda a toda la gente. Durante estos meses, esto ha sido como hacer un pastel. Los ingredientes fuimos los padres por luchar como fuese para evitar el cierre. También las miles de personas que con su firma nos apoyaron. Los establecimientos públicos donde se ponían las hojas de la firma. Los medios de comunicación por abrirnos sus puertas para informar a la gente de lo que estaba pasando. Las asociaciones, hermandades, cofradías y personas importantes que con sus cartas nos daban su apoyo y el patronato por facilitarnos la nueva congregación de monjas. Todos estos ingredientes el señor alcalde lo fue mezclando para hacer el pastel. Pero no estaba terminado. Le faltaba la guinda. La guinda que la puso Joaquín Paredes. Solo queda recordar que la lucha sigue y pedirle al señor alcalde y al señor concejal de Izquierda Unida que nos sigan ayudando para que el curso que viene sigamos trayendo a nuestras hijas a esta escuela hogar. Recordar y dar las gracias a la comunidad de religiosas hijas de María Madre de la Iglesia que durante tantos años cuidaron de nuestras hijas y dar la bienvenida a la nueva congregación LUMENDE y que estén muchos años con nosotros. Gracias a todos. ¡Gracias! Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar sé que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire y la ventana se puede ayudar a valer la pena una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color esperanza intentar al futuro con el corazón que se pueda quitarse los miedos y disfrutar mejor perderse que nunca embarcar mejor tentarse a dejar de intentar aunque ya ves que no es tan fácil que no es tan fácil que no es tan fácil empezar y así será y así será la vida cambia y cambiará sentirás que el alma vuelan por cantar una vez más crees que crees que estar en muchos años política este es uno de los momentos que me ha emocionado en mi encuentro y que más difícil me va a ser dirigirle unas palabras porque todos los buenos momentos que pueda tener la política y situaciones como esta al ver lo que he visto aquí esta tarde pues me hace pensar que por lo menos seguimos para algo que el esfuerzo que las horas que dedicamos que lo que intentamos y lo que muchas veces pensamos en nuestra realidad hoy si puedo ver muchas caras de satisfacción de los padres de las alumnas y me siento verdaderamente orgulloso de haber podido contribuir mínimamente como era mi obligación que es mi obligación hacer que este centro no se cerrara fue una cosa que me sorprendió lo han dicho aquí el 14 de junio se lo notificaron ustedes yo tomé posesión de alcaldía 13 y el 15 ya tenía una delegación de padres y fue quizás uno de los problemas más difíciles a los que recién llevó la alcaldía me tuve que enfrentar siempre tuve la esperanza y el convencimiento de que podía ser una realidad de que si peleábamos todos juntos podíamos conseguir que no se cerrara este centro un centro importante por varias cuestiones por una cuestión quizás como se ha hecho aquí por alusión por parte de la representante de los padres un símbolo para nuestra ciudad el cierre de un servicio más que se prestaba en Trujillo pero más allá de todo eso se cerraba una labor social tan importante como la que estamos viendo esta noche quizás vuestra tarde quizás se castigaba a la gente que más lo necesita aunque están en unas circunstancias más difíciles para poder acceder a la educación con unos valores o a unos principios como los que representa este centro por lo tanto vaya por delante mi agradecimiento a todos vosotros por vuestra fuerza por vuestro ánimo y por vuestro compromiso desde el primer momento vaya también mi agradecimiento por vuestra paciencia fue una tarea larga lo sabéis empezó allá por el mes de junio mediados del mes de junio como os he dicho y no tuvimos resuelta la cuestión casi hasta finales del mes de agosto más de un mes y medio con todas las circunstancias políticas administrativas que durante ese tiempo transcurrieron en la comunidad autónoma esperando una respuesta positiva agradecer especialmente también al patronato las personas que me represento hoy aquí a Mercedes a Cielo Guadiana al señor obispo que fue de los primeros que tuvo a venir a atenderme para hacer realidad estos que estamos viendo hoy aquí a la congregación de Lumen Day que también se mostró voluntaria desde el primer momento a echar una mano y a colaborar para que esto fuera una realidad evidentemente hubo otras muchas circunstancias pero eso nos toca hablar hoy aquí las que hicieron que esto fuera posible quiero también tener un recuerdo muy especial para el compañero de Izquierda Unida Joaquín Paredes que también se ha dicho aquí que antepuso muchas cosas al bien de esta ciudad pero vamos a hallar el bien de esta ciudad que eso puede sonar muy importante para nosotros que la representamos al bien de todos y cada uno de vosotros y de muchas generaciones futuras no dudéis que mi compromiso después es decir después de hoy más que nunca pero también ayer va a ser que esto siga siendo una realidad no solo este año sino todo lo que podamos la pena es que hoy no puedan estar aquí algunas autoridades de la Consejería de Educación para que vean la labor que se hace sé que lo conocen porque se lo hemos trasladado pero me gustaría que lo quieran in situ y yo me comprometo a que en un periodo comprensible de tiempo los responsables de la Consejería pasen por aquí para que podamos materializar esa idea que tenemos todos los centros que mejora que la de que esto continúe y perviva a lo largo del tiempo no solo estoy hoy aquí alumnos de ahora y alumnas de ahora y padres alumnos de ahora veo también a representantes de antiguas alumnas que estuvieron en las primeras generaciones cuando se abrió este centro que también tengo que reconocerles su esfuerzo porque también vinieron a verme en algunas ocasiones al ayuntamiento a pedirme que hiciera todo lo posible porque el centro no se cerrara también hicieron un esfuerzo y trajeron firmas y me trajeron teléfonos gente con la que podía hablar para evitar que el cierre fuera una realidad pero vuelvo a decir que hoy termina una semana más de mi tarea política aún no después de esto tengo que ir a otro sitio mañana el domingo aquí no se descansa casi nunca pero muchos días uno tiene la sensación de que lo que hace no sirve de nada y hoy me voy con la buena sensación de que por lo menos he contribuido desde mi pequeña responsabilidad a que muchos de vosotros tenéis esta tarde una sonrisa y eso creedme que compensa cualquier otra lágrima que a lo largo de los días pueda echar por la tarea con lo difícil que todo esto en la situación en la que estamos nos está tocando pasar a todos los que tenemos una responsabilidad de gobierno muchas gracias y de verdad pensad en mí como un aliado que siempre va a estar al lado de todos vosotros lo que necesitéis y especialmente bueno pues a las alumnas que son las graderas protagonistas de todo esto que vuestras etapas en el centro sean muy fructíferas porque estoy convencido que tendréis mucho que aportar a la sociedad del futuro nada más y muchísimas gracias aplausos 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 aplausos